Todas estas reuniones son importantes porque esclarecen y ponen de manifiesto el interés que tenemos todos los ciudadanos de escuchar cuáles son las propuestas que tienen o la información que hay dentro de la caja. Lo que pasa es que estas informaciones muchas veces son cerradas y hacen que las autoridades de la caja estén haciendo o dando un discurso que ponen acá en versos a la Nación con la provincia. Y eso es lo que nosotros hemos venido a manifestar, que no es así. El manifestado Jordano, el propio presidente de la caja de jubilaciones, es que no puede haber ningún tipo de cambios con la ley 10.078. Bueno, lamentablemente es de la postura que tiene el gobierno de la provincia. Nosotros decimos que hay posibilidad de refinanciar o por lo menos de mantener algún tipo de propuesta para mejorar el financiamiento. De alguna forma manifieste que debido a una deuda que hay por la Nación no puede haber una cuestión de revertir esta situación. Lamentablemente están haciendo este tipo de declaración y podemos decir que la UPC ha participado con otro gremio que aportan a la caja de jubilaciones de la provincia, en donde ha manifestado el señor Bocio, que es el presidente del ANSES, que no hay ninguna deuda al respecto. ¿Y la solución entonces? La solución la tiene que buscar el gobierno de la provincia y las autoridades de la caja. Pero bueno, hemos acercado diferentes actividades, propuestas. Por ejemplo, que las fuerzas de seguridad de la provincia no salgan de la caja de jubilaciones, sino que salgan del tesoro provincial, como siempre y tradicionalmente ha sido. Lo que pasa es que ahora estamos sacando de las fuerzas de seguridad desde la caja. Y esto ha sido una de las propuestas que la UPC ha alcanzado.